¿Leonor? Martín. ¿Puedo hablar con usted un momento? Preferiría que ahora no. Le voy a robar muy poco tiempo. Es algo muy breve. Resulta que anoche Edmira y yo nos comprometimos oficialmente. No, yo quería que usted lo supiera. Yo le agradezco mucho que me lo haya dicho. Espero que ustedes dos sean muy felices. Es que... Además yo quería decirle otra cosa. ¿Mi niña? Lili, viene un joven del hospital. Tiene que ir urgente para allá. ¿Qué? Fue terrible. Le vinieron convulsiones, pero está mucho mejor afortunadamente. ¿Leonor? Doctor, yo creo que es mejor que se vaya a la casa y va a estar mucho más seguro. Por favor, doctor. Sí, la ingracia a lo que sufren los jóvenes es muy serio. Por eso es importante que se quede un tiempo tan... La ingracia. La que debe devolver a la casa es usted. Yo me voy a quedar todo el tiempo que haga falta. Clemente, dígame. Clemente, ¿qué le hizo esto? ¿Qué le hizo esto, por favor? Mamá, ya escuchó al doctor. Clemente, dígame. Mamá. Dígame, Clemente, por favor. ¿Qué le hizo esto? ¿Qué le hizo esto? No, no, me voy a ir. Déjame, no me voy a ir. Mamá. Clemente, déjate. No me voy a ir. Edelmira, Edelmira, hija, por favor. Por la Virgen Santísima, cálmate. Es que no puedo, mamita. No puedo. Es que yo pensé que se había acabado todo eso cuando le dispararon al Clemente. Y se viene de nuevo. ¿Y si lo hace de nuevo, mamita? ¿Qué voy a hacer si lo hace de nuevo? No, mi amor. Escúchame. No va a volver. No te va a volver a molestar. ¿Y si lo hace? Ese desgraciado se va a encontrar conmigo. Y con tu hermano. ¿Por qué de esta no te va a bajar solo, mi amorcito lindo? Te vamos a defender. Tengo miedo, mamita. Sí, sí. Hermana, la mamita tiene razón. Ese justa no te va a volver a tocar un pelo. Si no, hermanita, mira. Esto te lo juro por el taita que está en los cielos que el próximo balazo que reciba va a ser el definitivo. Yo no sé qué haría sin usted. Pero lo que sí sé es que no quiero ver a ese hombre nunca más. Nunca más. Tranquila, hija mía. Cálmate, hija, por favor. Quisiera, pero no puedo, papá. Escúchame. Sí. Yo no quiero que Clemente vuelva a esta casa. Bueno, pero es injusto o no. En este momento Clemente necesita ayuda. Pero, ¿qué pasó con la dispensa papal? Leonor, es un trámite que puede tardar meses, años incluso. Y además nadie nos puede asegurar ningún final feliz, positivo. Yo no quiero que esto signifique que voy a estar amarrada por el resto de mi viaje a Clemente, papá. A ver, Leonor, mírame. La fe mueve montañas. Tengamos fe. Tengamos fe en que esto se va a solucionar de la mejor manera. ¿No? Venga. Hasta que te saliste con la tuya, ¿eh? No podía matarte. ¿Cómo se te ocurra hacerme esto? Matilde me contó todo lo que pasó entre ustedes. Estoy seguro que tú abusaste de ella. Yo no tengo que darte explicaciones a ti de nada, o estás completamente equivocado. ¡Tenés un mentiroso! Mira, si tu compromiso con Matilde terminó, debería estar agradecido. ¿Desde cuándo están juntos de nuevo? ¡No me des la espalda, mal nacido! ¡No he terminado de hablar contigo, Rafael! ¡Ven acá! ¡Ven! Estoy muy preocupada. Estoy segura que Matilde está mintiendo. Rafael ya no siente nada por ella. Él mismo me lo dijo. No entiendo. ¿Por qué ella se aventuraría a cancelar su compromiso por una simple fantasía? Porque Matilde no está bien. ¿Qué vamos a hacer, Fidel? Estoy desesperada. Estoy desesperada. ¿Qué vas a hacer? ¿Para dónde vas? Nuestra hija es un peligro para sí misma. Y nosotros estamos de manos atadas. No podemos ayudarla. ¿Pero qué podemos hacer, Fidel? Francisca, el lugar más seguro para Matilde en este momento es un convento. No, Fidel. Tú no puedes hacer eso. Ella se moriría ahí. Por favor, démosle otra oportunidad. ¿Qué podemos hacer entonces, Francisca? No sé cualquier cosa, pero no meterle a un convento. Eso sería peor. Y perderíamos a nuestra hija para siempre. ¿Qué pasa, hija? Lo siento, papá. Me duele mucho la cabeza. ¡Uf! Perdón. ¿Interrumpo algo? Agustín, estás borracho. ¿Borracho y yo? Dame eso. No puede ser. Y yo que pensaba que habías cambiado a tu dormitorio ahora mismo. ¡Ándate de aquí! Vamos, Agustín. Yo te llevo. ¿Por qué yo? Me siento bien y quiero quedarme acá. Hazme caso. No quiero, dije. ¡Agustín! Sigues siendo el mismo inútil y bueno para nada de siempre. No le hables así a tu hijo, damasor. ¿Te das cuenta que la culpa de todo la tiene esa muchacha, esa sobrina tuya demente? ¿Cómo es posible que no se dé cuenta de lo que me está pasando? Pero, claro, imposible. Usted nunca ha estado enamorado. Yo... Yo quise cambiar, papá. De verdad quise. Pero no puedo. ¿Por qué? Martín, te lo ruego. Por favor, ándate. No esperes un minuto más. Por favor, ándate de la ciudad. Tranquila, nada me va a pasar. Mira, tranquila. Clemente Valencia se está recuperando y al primero que le ha hecho la culpa de todo es a ti. Martín, por favor, te lo ruego si tienes algún apego a tu vida. ¿Cómo no te das cuenta que te puede fusilar? Pero si no he hecho nada malo. Yo no soy un fugitivo, mira. Yo sé. Yo sé que tú no eres culpable, pero... pero eres el primer sospechoso, Martín. Por favor. Mi amor, te lo ruego. No seas orgulloso. No vale la pena. ¿Tú confías en mí? Sí. Bueno, entonces quédate tranquila porque no me va a pasar nada. ¿Bien? Si a ti te llega a pasar algo, yo me muero. Me muero, Martín. No me muero. No me muero, Martín. Gracias por ver el video.